Me pasó este versículo donde dice, me acuerdo de tu fe sincera, Pablo le está diciendo a Timoteo, pues tú tienes la misma fe de la que primero tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice y sé que esa fe sigue firme en ti. Nosotros tenemos también el desafío de heredar una fe, heredar una fe. Yo también soy fruto de eso, yo tengo una herencia de fe. Mi madre me heredó su fe, la fe que ella recibió también de su madre y así de generación en generación vamos entregando esta bandera de fe que conquista. Esta fe, esta bandera de amor que hace realmente que traiga una transformación a la vida y la historia de tantas personas. Como les dije hace rato, una de las cosas más grandes que la fe conquista es nuestra eternidad. Por eso esta fe tiene que ser heredada, porque nuestros hijos tienen que ser conquistados por Dios para la eternidad. A mí me interesa, a mí me preocupa la eternidad de mis hijos. A mí me preocupa sobre todas las cosas la eternidad de los hijos de mis hijos. Y quiero depositar esa carga sobre ellos porque ellos tienen que tener esa misión de evangelizar, de presentarles el evangelio, de aclararles cuál es el camino de la salvación. Y no solamente ellos, hay muchas personas allá afuera que necesitan amigos queridos nuestros, parientes, que están desesperados, están desesperanzados, creen en cualquier cosa. Y pueden estar llenando muchos vacíos de sus corazones a través de diferentes cosas, placeres que el mundo ofrece. Pero no conocen el camino de la verdad. Y no conocen el camino de la vida eterna. Y el camino de la vida eterna no se resume a una vida de religión. No se trata de una religión. Se trata de un encuentro genuino con Dios. Un encuentro donde en ese momento vos podés tener ese entendimiento de tu condición de pecador y de perdido. Y hay que tener humildad para ello. Hay que tener humildad porque yo tengo que decir, yo reconozco que soy un pecador y reconozco que tengo necesidad de Dios. No hay una obra que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Y para ello Jesucristo vino y conquistó nuestra salvación. Y hoy nuestra fe se apropia de lo que Él conquistó, que es la salvación. El método es muy sencillo, la fe. La Biblia dice que los que no han creído ya han sido condenados. Pero los que han creído en Cristo Jesús y en su salvación, en su obra redentora en la cruz del Calvario, ya son salvos. Y esa es la propuesta que hoy yo te traigo. Principalmente que tengas fe en Cristo Jesús como tu salvador personal. Y que hoy tomes una decisión. Hoy es un día de oportunidad que Dios te está dando. No vayas a desaprovecharlo. La transformación no va a venir porque vos hagas algo, sino porque Dios va a entrar a tu vida y las cosas van a cambiar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video